que pueda dar algún alivio a ese precio del pan, que es el producto tan importante de la canasta básica de la población guatemalteca. Pero en el mediano plazo sí habrá que seguir evaluando la evaluación porque los pronósticos no son muy halagadores, la población mundial sigue creciendo, el ingreso de la población mundial sigue creciendo y desafortunadamente la producción no crece en esas mismas proporciones. El clima está teniendo cada vez más efectos negativos sobre la producción de los grandes productores, inutaciones en Australia, incendios en Rusia, que son grandes productores de trigo a nivel mundial, pues han tenido severos problemas y esto nos está afectando a todos. Y por esa razón es que en el Gabinete Económico de Gobierno también se ha empezado a ver la posibilidad de que el Ministerio de Agricultura propicie la diversificación de cultivos y que permitan a la población guatemalteca contar en el mediano plazo con opciones para no depender tanto de un producto tan volátil como es el trigo ahora a nivel mundial. Ya otros países como Dominicana usan la harina de yuca como base para hacer pan, una opción al trigo que se puede producir domésticamente y que podría en el mediano plazo dar una opción, presidente. Entiendo, según la viceministra de Seguridad Alimentaria, informó que ya se está haciendo una programación para hacer ya el inicio de nuevas culturas. Realmente creo que al igual que la lucha, la convivencia con el cambio climático que lo estamos planteando como una transformación del país, pareciera ser que también se va a dar en el área alimentaria porque los productos que son, ya lo indicaba el ministro de Economía, crece la población pero no crece la producción de alimentos y adicionalmente los problemas climáticos están reduciendo las producciones. Tú me enseñabas una gráfica de Rusia en el caso del trigo. Es impresionante las millones de toneladas menos que salen al mercado. El otro país que tuvo problemas fue Australia y creo que Argentina o Brasil, que redujeron su producción drásticamente. Entonces, obviamente cada país tiene distintas capacidades para afrontar esto. Pero un país como Guatemala, que está en la lucha contra la pobreza, estamos con una agresión del narcotráfico muy severa y estamos invirtiendo recursos en recuperar la salud y la educación. Nos vemos bien, bien, un espacio de maniobra muy pequeño para poder afrontar esta otra agresión que no es de un país sino que es de un sistema que se globalizó y ahora su control es prácticamente imposible. Así que creo, Humberto, yo me imagino que yo tengo 21 años de compartir con el Banco Mundial distintas, primero con inversión social y ahora gobernando con todo el tema financiero del Estado. Pero el Banco Mundial tiene una capacidad impresionante de análisis global. Yo recuerdo cuando la tragedia de las tormentas del año pasado, como en una velocidad increíble, se incorporaron con Cepal y con el BID a hacer la evaluación de los daños y me impresionó la velocidad en el corto tiempo que se hizo. Yo creo que esto de los alimentos, y aquí voy a mezclar un poquito la cosmovisión maya, el nuevo Bactún se pronostica que el elemento estratégico mundial ya no va a ser el petróleo ni la tecnología, van a ser los alimentos, los productores de alimentos van a tener el control del mundo con unos cambios climáticos muy severos, congelamientos, descongelamientos y un cambio realmente del planeta que ya se está viendo. Cuando uno oía esto antes decía, esto está en las nubes y no hicimos caso, esto fue como aquello que ahí viene el ovo, ahí viene el ovo, ahí viene el ovo cuando nos sentimos de nuevo estar sentados en la cocina en nuestra casa. Esa capacidad del Banco Mundial se va a ver ahora superutilizada y superexprimida por todos los países para encontrar alternativas a estas agresiones que las tenemos y tenemos que transformar nuestra forma de actuar para poder convivir con ellas. Ciertamente, yo creo que el presidente Tseli, que el presidente del Banco Mundial, ha tomado un gran liderazgo en esta problemática, lo tomó ya en el año 2008 cuando tuvimos la primera crisis de los alimentos y la ha seguido tomando ahora, en el sentido de que, como usted dice, estamos hablando de problemas muy serios y problemas muy serios a nivel global. Y esto va a requerir cambios en el comportamiento de bastantes maneras. Por una parte, los consumidores, como usted decía, cuando estamos observando que están subiendo los precios de los productos como trigo o como maíz, hacer un cambio hacia otro producto alternativo va a ser complicado porque estamos hablando muchas veces de elementos culturales. Y esto claramente va a requerir mucha atención. Pero al mismo tiempo yo creo que va a requerir también un cambio de filosofía en los países de dedicar más atención a las zonas rurales. Si miramos en el contexto latinoamericano, durante muchos años a las zonas rurales se las desatendieron. Y cuando digo que se las desatendieron es que no se hicieron las inversiones que había que tener en las zonas rurales. Se hacían inversiones fundamentalmente en zonas urbanas. Y hay muy buenos motivos para hacer inversiones en buenas urbanas. Pero no había equilibrios. Pero lo que ocurre es que en este momento lo que estamos viendo es que zonas que igual no están produciendo a su nivel potencial no lo están haciendo no porque no se quiera, no lo están haciendo porque tienen barreras importantes, porque no tienen infraestructura, porque no tienen carreteras, porque no se les ha apoyado a algunos pequeños productores con ayuda a la comercialización, porque no se les ha ayudado a algunos pequeños productores con ayuda a la mejora de semillas. Todas estas cosas que las habíamos dejado un poquito de lado, incluso en el Banco Mundial, no voy a decir que han sido los otros países, yo creo que tenemos que tomar nosotros también nuestra culpa en este sentido, creo que hay que ponerlas otra vez encima de la mesa y empezar a replantearse cuál es la estrategia de desarrollo mirando hacia adelante que los diferentes países van a tener que seguir. Y de la misma manera que cambiar la harina de trigo por la harina de yuca, pues eso va a ser un poquito complicado. Yo creo que también dentro de los mismos gobiernos, dentro de los mismos países, empezar a replantearse, volver a hacer otra vez inversiones en zonas rurales, pues también va a requerir un poquito de atención. Sí, yo creo que esa es parte de la transformación que tenemos que tener. Por ejemplo, la construcción de la franja transversal del norte, eso va a abrir un gran potencial de inversiones en áreas que ahora son rurales y que ojalá sigan rurales, pero que van a dar la oportunidad de sacar los productos y sobre todo con los ocho ejes temáticos, que no es solo abrir la carretera, sino que son ocho programas que acompañan a la carretera, incluyendo desarrollo rural. Y creo que otra reflexión que se debe hacer es los campos de cultivo. Guatemala, gracias a Dios, todavía tiene muchas tierras que cultivar, pero se debe estimular y se está haciendo a mi día en el Ministerio de Agricultura la producción de granos básicos, fundamentalmente en el caso de la dieta guatemalteca, maíz, frijol, arroz, para que podamos tener una autosuficiencia alimentaria. Por ejemplo, el azúcar se exporta al 70% y qué bueno, es una industria muy buena. En Guatemala, ustedes estuvieron de visita esta semana y los ingenios y todo, y realmente es una industria. Pero necesitamos que igualmente sea exitosa una industria del maíz, una industria del frijol, una industria de la yuca o de otros productos. En Pendencio se está usando también ya la harina de jamón, jamón creo que es el... y se está exportando ya. Y también son productos que podemos no solo adquirir más baratos, sino que son con nutrientes, inclusive a veces mejores que la harina de trigo. Yo creo, presidente, que ahí en este tema, usted lo ha dicho bien claro, la importante inversión en la franja transversal del norte, sumado a la cooperación que tenemos con Japón para el tema de las carreteras o la paz, que va a permitir la salida precisamente de la producción, el hecho de que estamos negociando también un apoyo del BID en el tema de desarrollo municipal, lo queremos focalizar todo en toda esa área, porque eso, pues, desarrolla en toda la franja, desarrollaría una posibilidad enorme, tanto en desarrollo rural como en el desarrollo de infraestructura, que nos podría generar, si deberás, ampliar la base de cultivo en el país de importantes áreas de maíz, de frijol, el área polochic, por ejemplo. Es crucial el que hagamos una inversión focalizada en esas áreas. Sí. Bueno, vamos a ir a un corte institucional y regresamos en unos minutos. Gracias. Buenas noches. En un momento regresamos. Nos tocaba esperar un montón de tiempo en la parada y después correr para abordar el autobús y entrar a empujones. Es un servicio que se ve que incluso desde el momento en que uno lo aborda, se siente uno seguro. Los soferes se notan que están capacitados para este trabajo. Me gusta que en la parada hay orden, son más frecuentes. Las paradas están más cercanas y en cada parada contamos con un policía hasta de noche. Entonces nos sentimos más seguros. Mi nombre es Dora García. Vamos por más porque mi gente Se merece lo más grande Está avanzando siempre en inversión social Gobierno de Guatemala Por el bien de Guatemala Por los niños y el mañana Por salud, seguridad Y educación Por la gente que trabaja Por los que no tienen nada Porque ni los ojos Es una gran acción Vamos por más porque adelante El futuro nos alcance Con progreso, paz Y solidaridad Vamos por más porque adelante Paso firme, muy constante Trabajando por el bien de los demás Vamos por más porque mi gente Se merece lo más grande Avanzando siempre en inversión social Gobierno de Guatemala Año pasado Cuando el presidente Colón Estaba en Moscú Uno de los temas Que él discutió con el presidente de Rusia Dmitry Medvede Fue tema de cooperación En la esfera de seguridad Por eso Nosotros decidimos Como paso práctico Ofrecer a ustedes Esa forma de capacitación Mandando especialistas nuestros Acá Para organizar cursos Y también recibiendo allá Oficiales y dirigentes Del Ministerio de Gobernación El crimen organizado Es fenómeno internacional Sin esfuerzo Sin cooperación internacional Ni un solo país Ni un solo país El mundo no puede garantizar Su propia seguridad Continuamos con Despacho Presidencial Por la gente que trabaja Por los que no tienen nada Porque unidos somos una gran nación Vamos por más Porque adelante El futuro nos alcance Progreso, paz y solidaridad Vamos por más Porque adelante Paso firme, muy constante Progreso, paz y solidaridad Vamos por más Porque adelante Se merece lo más grande Avanzando siempre En inversión social Vamos por más Porque adelante El futuro nos alcance Progreso, paz y solidaridad Vamos por más Vamos por más Porque adelante Paso firme, muy constante Progreso, paz y solidaridad Vamos por más Por el bien de los demás Vamos por más Porque mi gente Se merece lo más grande Avanzando siempre En inversión social Vamos por más Vamos por más ¡Gracias! ...y guatemaltecos y guatemaltecas, hoy en compañía de don Humberto López y de los señores ministros de Economía y Finanzas, informándole o tratando de mandar criterios para comprender la situación de la canasta básica, los factores externos y factores internos, pero se han tomado una serie de medidas que son posibles legalmente y que son... ...parte del poder ejecutivo, pero definitivamente no podemos incidir en el mercado global. Creo que la economía del guatemalteco podríamos mitigar este nuevo golpe que es como un tsunami, un tsunami económico con una palabra que se llama ahorro y razonamiento. No razonamiento de menos, sino razonar en las inversiones en la canasta básica. Hay productos sustitutos que son más baratos que otros. Ya hablábamos del caso de la yuca, por ejemplo, del caso de la harina de jamón, es más barato que la harina de trigo, pero eso significa iniciar un proceso de cambio cultural en nuestra dieta alimentaria. Así que hay medidas que se pueden tomar desde el gobierno, hay medidas que se pueden tomar desde la familia y hay medidas que se pueden tomar desde el trabajo multilateral. Pero realmente ahora esto es casi como ver venir en la ola de un tsunami y prepararnos para que ese tsunami haga el menos efecto posible en la economía familiar. En el caso guatemalteco, ministro, me corregís la economía, fundamentalmente hay que cuidar el maíz amarillo, el maíz blanco, la harina y sobre todo los combustibles. Un programa familiar de ahorro de combustibles. Un ejemplo muy sencillo que daba el ministro de Energía y Minas hace como un año en el gabinete, no, perdón, fue para la crisis del petróleo del 2008. Cuando uno pone a dormir las computadoras no dejan de consumir energía y cuando se mide, si uno la deja dormida toda una noche, en aquel tiempo me recuerdo que eran casi 3, 4 quetzales. Si en una empresa se tienen 20, 30 computadoras y se va sumando, o tú en el ministerio de... ¿Cuántas computadoras hay en el ministerio? Cientos. Miles. Y si sumado a la de todo el gobierno, etc. Otro ejemplo que sucedió en la época de apretarnos el cinturón, como decimos los chapines, el ministerio de la defensa consolidó los teléfonos en una sola cuenta, los teléfonos de los oficiales. Y fue una economía importante para el ministerio. Creo que de las pequeñas economías se logran las grandes economías. Creo que una parte cultural que hay que agregarle a la transformación de nuestro programa de reconstrucción, nuestro digo de país, es el concepto de ahorro, el concepto de no desperdicio, y sobre todo algo que yo he dicho toda mi vida, hay que ahorrar siempre, no solo en las crisis. Y quiero poner un ejemplo de ahorro. Bueno, Chile había ahorrado, sin mal no recuerdo, una cantidad importante de 40 mil millones de dólares en una cuenta de ahorro. No era reserva monetaria, era un ahorro nacional, creo que era un impuesto que viene del cobre, y esos 40 mil millones le permitieron una reconstrucción que es ejemplar. En Chile, la comunidad internacional apoyó, etcétera, pero pasado el drama humano, el drama de reconstrucción no fue tan duro como para otros países como el nuestro, Haití, etcétera, que nos está costando la reconstrucción porque el ahorro no ha sido posible o porque no ha habido una cultura de ahorro. Creo que la palabra ahorro, vamos a trabajar en ello en estas semanas para que puedan proyectarse. Porque no es un ahorro solo de no gastar plata, es un ahorro de racionar mejor nuestras inversiones, de nuestra canasta básica, de estos casos, claro, yo soy un fanático de apagar luces, no en mi vida, y siempre hay luces que apagar. Siempre.